Por eso yo quiero que en mi mente siempre Tu cariño te deprete Aunque estemos lejos, aunque estemos cerca De final Porque nada falo, porque nada tengo Y no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Y ese mal más Un año perdido, un ciclo vacío Por eso yo quiero que en mi mente siempre Tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos, aunque estemos cerca De final Porque nada falo, porque nada tengo Y si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Pero no se puede levantar mi corazón Y ya no puede levantar mi corazón Y ya no puede levantar mi corazón Y si no ya no sé qué es mi vida Tiraré su olor y necesito luz Quiero pasar más que poco contra ti Y por las almas que me туда Y voy siempre Robot y se vale morir Seguro conmigo que nada pago, que nada creo Y si no tengo lo mejor Solo mi compañía, que mi corazón Seguro conmigo que nada pago, que nada pago Seguro conmigo que nada pago, que nada pago Seguro conmigo que nada pago, que nada creo Si no tengo lo mejor Solo mi compañía, que mi corazón Solo mi compañía, que nada pago Solo mi compañía, que nada pago Solo mi compañía, que nada pago